Unidos en oración para hoy, lunes 19 de octubre del año 2015. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Haz que mi pie vaya ligero. Da de tu pan y de tu vaso, y al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto. Y entre la sombra y el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y será por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios, que sobrepasa, hermanos, todo entendimiento. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy lunes, y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo que pases una feliz noche. Que Dios te cuide. Puedes descansar. Descansa en paz. Pues el Señor vela de ti y de toda la humanidad. Buenas noches. Pues el Señor vela de ti y de todas las vidas.